Bébé, mientras duermes Quisiera yo imaginar que ya está despintada Y que está muy costada en tu cama Yo estoy entre la gente Bebiendo y cantando, viviendo la vida De restar todo lo que le pude amar Bébé, te piensas siempre, no salgo de la ley Permetirme el like, todo y que otro hombre se te acerque Bébé, te extraño siempre, no sales de mi mente Y la ventaja, ve, y la cuenta de cuántos meses Mientras tú haces dormir Soñando en otra y en nosotras Y muy afronta, me siento rota Me siento sola y no me puedo alejar de ti Aunque fue poca, tengo putada y tú no a ti Hoy todo es diferente Tú ya cambiaste, yo cambié, tú convertiste Todas esas patas que tú me negabas Yo estoy entre la gente Si no soy yo, yo soy lo que te ve Ya que de cualquier manera tú no te alejas Bébé, te piensas siempre, no salgo de la ley Permetirme el like, todo y que otro hombre se te acerque Bébé, te extraño siempre, no sales de mi mente Y la ventaja, ve, y la cuenta de cuántos meses Mientras tú haces dormir Soñando en otro y en nosotras Si muero pronto, me siento roto Me siento solo y no me puedo alejar de ti Aunque fue poca, tengo putada y tú no a ti Bébé, te extraño siempre, no salgo de ti Bébé, te extraño siempre, no salgo de ti